Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco de Error. Hoy seguimos con el proyecto del currículum online y lo que vamos a hacer es arreglar el tema de que ya hemos hablado alguna vez con el tema de las habilidades. ¿No? Recordad que en un video dije, oye, ¿queréis que las habilidades, que las tenemos aquí, ¿queréis que las habilidades en vez de que sean aleatorias tengan un color determinado? Dijimos que sí, bueno, dijisteis que sí vosotros, yo lo propuse, os pareció buena idea, así que lo vamos a hacer. Vamos a hacer eso y también quiero ver un poquito el tema de los navegadores, quiero ver en otros navegadores cómo se ve. Bien, entonces, porque en Explorer hay que hacer una cosa que no me di cuenta en su día y lo vamos a ver. Bien, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Estoy aquí en habilidades, nosotros hicimos esta función que era random color, que lo que hacía era un número aleatorio y ya está, ¿no? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a crear esta función, pero en vez de random color le vamos a poner choose color, ¿vale? Y le voy a pasar la skill, como si fuera un parámetro, ¿vale? Esto se lo voy a coger aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, quito esto y sería skill punto y si no me equivoco sería value, ¿verdad? Si está, si es mayor que, vamos a decir, voy a poner entre 80, vamos a poner entre 80 y 100, pues le vamos a decir, le vamos a decir que esto es de color verde, ¿vale? No lo hago con los case porque al igual que en Java no me va a dejar con rangos, entonces lo estoy haciendo así, ¿vale? Entonces voy a hacer, vamos a poner aquí, y yo voy a poner aquí 60 y aquí voy a poner 80, ¿vale? Así, perfecto, vale, esto le vamos a poner, se lo vamos a poner azul, ¿vale? El tema de los colores yo estoy eligiendo un poco lo que es más representativo, ¿vale? Ya eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner, pues vamos a poner, yo voy a poner entre 40 y 60 porque, bueno, como casi aprobado, como aprobadillo, ¿vale? En la universidad aún 4 no aprobado, eso lo digo yo. Vale, entonces aquí voy a poner esto y ya si no, pues le voy a poner rojo y así también nos vale por si acaso meter un número que no, ¿vale? Entonces, voy a poner esto, quito todo esto y en principio con esto debería estar. Vamos a echar un vistazo y vamos a ver que, uh, que no está cogiendo esto, skill value o como era, valor, vale, vale, ahora sí debe, no, me está pillando, vale, algo está pasando, skill, skill, class color, vale, aquí le quiero el color y le devuelvo tal. A ver, vamos a ver que estamos devolviendo. A ver si es que no lo estoy cogiendo bien o lo que sea, que me extraña. O a lo mejor está cogiendo algo de caché. Me huele que está cogiendo mal esto. O estábamos haciendo algo mal nosotros. Uh, vamos a ver. Tenemos esto y tenemos... Ah, vale, porque es que me llega como un object. Y si me llega como un object, no lo puedo coger así, ¿vale? Como me llega como un object, tengo que cogerlo de la siguiente forma. Tengo que coger esto... A ver, voy a hacer una cosa, porque yo creo que va a ser más sencillo. Voy a poner esto y lo voy a sustituir por esto. Bueno, debería... Vale, y esto, lo mismo, value también. Bueno, también es que estaban los demás con valor. A lo mejor... Bueno, al ser object, lo coge así, ¿vale? Fijaos que ahora sí sale, ¿veis? 90, 80, 90. Que esto está en verde. Esto está en 60, porque está justo en 60. Bueno, realmente en 60... Mmm... Mmm... Bueno, sí, vamos a decirle que está en verde, sí. Eso sí, vamos a dejarlo así. Vale, pues lo voy a quitar esto. Y voy a hacer una cosa por curiosidad. Que creo que no, pero bueno. Valor... Y punto valor. A ver si es que... Era porque tenía el value ahí. Mmm... Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, vamos a cambiar... Esto por value. Es que, sinceramente, me gusta más esa forma, ¿sabéis? A ver si... Mmm... Punto valor... Va. A ver si así tira. Si tira, pues ya está. Adelante. Tirando. Vale. Fijaos que, por ejemplo, Android, que tiene poco. Y magento, pues está en rojo. Y... Wordpress, por ejemplo, verde. Esto verde. Verde, ¿veis? Así. Bueno, se ve mejor. Y ya no es aleatorio, como decíamos antes, ¿vale? Ya siempre es lo mismo. Si yo aumentara uno, pues se quedaría... Pues cambiaría de color si estuviera en otro rango. ¿Vale? Es una cosa que, como he dicho, no era muy difícil. Bien. Vamos a hacer otra cosilla más. Y es el tema de los navegadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo voy a poner Firefox y voy a poner Internet Explorer, ¿no? Que esto es lo que más, digamos, se mueve, ¿no? Entonces, dame un momentillo, que lo ponga. Vale. Quiero que veáis lo siguiente. Estoy ahora mismo en Firefox, ¿vale? Vamos a empezar por... Vamos poco a poco. Vamos a ver que se vea bien, que haga lo mismo. Vale. En Firefox estoy en la última versión, que si no me equivoco es la 64, puede ser. No lo sé ahora mismo, a ver. Pues mira, hay una actualización, pero bueno. En 63, 64 tampoco va a cambiar mucho, ¿vale? Mientras voy a ver en Explorer. ¿Vale? Mientras se reinicia y tal. Ahí va. Esto tenía que haberlo hecho antes, pero bueno. Cosas del directo. Bien. Fijaos lo que esto... En Firefox no me interesa mucho, porque sé que va bien. Pero este es el que me interesa. Fijaos qué pasa con Explorer. Que no funciona. No hace nada. No muestra siquiera ningún tipo de error. ¿Vale? O sea, está aquí, pero... Me la suda. ¿Qué es lo que pasa? Pasa una cosa que no lo comenté. Y es que una cosa nueva de Angular 7 no es que no vaya en Internet Explorer. Sino que el problema está en que no sé por qué esto lo deja descomentado. En las anteriores versiones sí lo ponía. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es esto descomentarlo. Simplemente esto. ¿Vale? Porque te dice Internet Explorer tal requiere todo esto. Esto del polifil al final... A ver, vosotros pensad que esto no está hecho para Explorer. ¿Sabéis? Explorer, con todo el dolor de mi corazón, es una puta mierda. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto, digamos que es como que le ayuda, ¿no? A ser compatible, ¿no? Fijaos que ahora ya sí tira. Ya sí funciona. ¿Vale? Habrá que ver... Voy a ver un poquito... Voy a ver si tira bien. A ver, esto lo quite. ¿Vale? Bueno, el scroll ahí está. Bueno. Bastante es que tire en Explorer. Os digo eso, la verdad. ¿Vale? Fijaos que aquí, por ejemplo, ya me está diciendo lo del mensaje obligatorio. Cosa de Explorer, como he dicho. ¿Vale? Aquí fijaos que la imagen ni me la coge. Perfectísimo. Entonces, una cosa que seguramente tenga que comprobar. A ver si... A lo mejor... Bueno. Ahora que lo pienso, puede ser... Vale. Esto puede ser por temas de como nos pasaba antes, ¿no? Entonces, esto lo que voy a hacer ahora es subirlo un momentillo y lo voy a probar. ¿Vale? Eso ahora lo vamos a ver, porque puede ser de ese tema. Vale. Vamos a re-vencionarlo un poquito. Me interesa verlo. Bien, bien. Bien. Bien, bien. No se ve mal. Perfecto. Muy bien. Me parece estupendo. Vale. Vamos a ver un poquito en FIFO, como estaba diciendo. Realmente, la idea de esto es que sea compatible con todo. ¿Sabéis? O sea, ya no solo... Ya no solo con este, ¿no? Y aquí seguramente le vaya a pasar lo mismo. Este le voy a poner HTTPS. A ver. Vamos a ver qué pasa. Va a ser que en el HTTPS va un poco raro. No lo sé. Va a ser eso. También tendré que revisarlo. A ver qué pasa. ¿Vale? Pero bueno, veis que aquí... Aquí creo que va a pasar lo mismo. ¿Veis? Esto va a ser de eso que os digo. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a subirlo. Dame un momentito. Y lo voy a probar en el servidor. Así que, dame un segundito. Fijaos que ahora ya estoy en el servidor, como podéis ver. Y vamos a ver si ahora funciona. ¿Vale? Aquí, bueno, bien. También voy a probar un mensaje. A ver si funciona. Fijaos que esto ahora va bien. Perfecto. Eso seguramente será de eso. Voy a mandarme aquí un mensaje. Es que estoy acostumbrado a esto. Dame un momentito. Y pongo tal. Y aquí, pues voy a poner... Voy a poner cualquiera porque da igual. ¿Vale? Entonces. Se manda. Perfecto. Y voy a ver si me llega. Tenía que haber puesto... Algo, pero bueno. Vale. Me llega. Entonces está bien. Perfecto. Y vamos a ver con Explorer. ¿Veis? Por este tipo de cosas es lo que a mí me interesaba. Es lo que a mí me interesaba esto, ¿no? De tenerlo en el servidor. Porque realmente es cuando realmente lo vas a ver bien. Este tipo de cosas. Entonces aquí... Fijaos que por cierto aquí no hay una animación. Que bueno. Vuelvo a decir. Tema de Explorer. O sea que... Que eso ya ni me preocupa. Y aquí... Que bueno. Uff. Soy un poco estrechito. Pero bueno. Bueno. Intentaré revisarlo. A ver cómo se queda un poquillo más grande. Y se queda como muy tirado. Eso yo creo que es porque alguna propiedad de estas no funciona. Algunas propiedades de esta no... No está tirando. A ver cuál puede ser. Fijaos que aquí está como muy estilizado. Y ahí es como... A mí no me llame. Y esto es el imagen Fluid. El LITO y el 100. Y este... Uff. Madre mía. El Explorer. Madre mía de mi vida. Bastantes que tire. También lo digo. A ver si quiere cargar. Hijo mío. Vale. Este... A ver cuál no está yendo. Hay alguno que no está... Como que no está funcionando. Fijaos que... Se la suda totalmente. Por alguna razón. No lo sé. Intentaré... Fijaos que... Parece que ahí hay algo. No, bueno. Esto yo lo miraré tranquilamente. Fijaos que este... Es el card. Este. Hay algo ahí que no le gusta. Quizá el Display Flash. Parece que es el Display Flash que no le mola. ¿Veis? Que no le mola el Display Flash por lo que se ve. Entonces... Bueno. Esto lo miraré yo tranquilamente. Porque bueno. Esto... Pues por ejemplo aquí. A ver. Si os pusiera aquí... H 100%. Más en el puto caso. Perfecto. Bueno. Este ya tiene 100% realmente. Pero bueno. No sé. Echaré un vistazo a ver qué puede ser. Pero fijaos que se queda... Prefiero que se quede como estaba. Realmente. Pero bueno. También voy a hacer otra cosa. Esto luego lo miraré yo tranquilamente. Y seguramente será una chorrada. ¿Vale? También voy a hacer lo siguiente. Que es una cosa que siempre se me olvida. Y es aquí. En el index. Voy a poner aquí. Curriculum. Vital. ¿Vale? Y... El Fabicon. Bueno. El Fabicon se va a quedar como está de momento. Porque luego tengo que buscar uno. Pero vamos. Que eso lo voy a hacer yo fuera de cámara. ¿Sabéis? Esto simplemente es. Buscar un Fabicon. Cambiar por este. Y ya está. ¿Vale? O sea que tampoco es una cosa de otro mundo. ¿Vale? Entonces. Lo voy a dejar aquí de momento. Me voy a dejar dos trabajos pendientes. Que es revisar esto. A ver si lo podemos mejorar. Y lo del Firefox. De que cuando pongo HTTPS. Que no sé por qué. A ver. Aquí sí pasa. De por qué. Aquí parece que vea bien. En Firefox no sé por qué. Fijaos. Que cuando yo pongo aquí. El HTTPS. Ahora va bien. No sé. Ahora ha sido un lapsus. ¿Vale? Una cosa que voy a probar. Que no lo he probado. Es lo del contacto. A ver si tira. ¿Vale? Voy a poner fe. Voy a poner. G. Arroba. G. 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 Da igual. Lo del email. O sea. Eso es básicamente para saber. Ha habido un error. Esto es importante. Pues es un problema. Incluso. Bueno. Esto realmente es del. Esto. ¿Sabéis? Que la consola. Esto es un asco. La verdad. Esto lo voy a revisar también. Porque me parece bastante raro. Esto está dando. O sea. Está dando error. Error. ¿Sabes? No es que. Es que no está llegando ni al servidor. ¿Sabes? Está cascando. ¿Vale? Es como dice. No, no. Yo al servidor no voy a ir. ¿Sabéis? Entonces. Pues. Me voy a dejar eso de tarea. ¿Vale? Y lo revisaré. Y lo iré comentando. Fijaros. Al acceso denegado. No sé por qué. Pero bueno. Por lo menos lo que a mí me interesa. Que ya si queréis eso lo podemos revisar. Me interesa que se vea. Que se vea bien el responsive. Etcétera. Porque lo había probado en el Explorer. Y no me funcionaba. ¿Vale? Entonces. Pues voy a dejar aquí el vídeo. Ya tenemos lo del tema habilidades. Nos falta el tema del sidabar. Que eso lo voy a hacer en un vídeo ya pronto. Porque aquí estoy probando distintas combinaciones. Vamos a meter aquí también ya lo del inicio. Que voy a meter simplemente un testito. Ahí de como lo tenemos ahora. Y bueno. Aquí. Creo que de momento lo voy a dejar esta parte. Quizá esta parte quería tocarle un poco más. Pero bueno. De momento lo voy a ir dejando. ¿Vale? Porque quiero ir cerrando ya este tema. Bueno. Lo voy a dejar aquí de momento. Voy a mirarme esto. Lo del contacto aquí en Explorer. Y lo del. Bueno. De FIFOR. Eso yo creo que ha sido un lasso. Hola de nuevo. He estado probando. Y he conseguido que funcione en Explorer. El tema del correo. Y es simplemente añadiendo estas dos líneas. ¿Vale? Añadiendo estas dos líneas. Conseguimos que aquí. Me envíe el correo. He conseguido que me envíe. Fijaos que aquí dice mensaje enviado. Y me llega. Aunque. No sé por qué. Me llegan dos. Uno vacío y otro sí. Pero bueno. Me es suficiente. Me es suficiente. Que por lo menos llega. Así que nada. Simplemente eso. Así que lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Adiós!